A veces en la vida uno sabe cuándo nace para ser mandatario, líder y guía en mi caso. Así fue desde pequeña, las niñas con las que me juntaba dejaban que yo tomara las decisiones que ayudarían a nuestro equipo a ser el mejor. Y así pensé que sería presidenta de algo algún día. Pensé que dirigiría alguna compañía exitosa, alguna nación, pero ¿saben qué? No fue nada de eso. ¿Las copias de historia? Claro que si no se preocupan el lunes, sin falta las tienen en la clase. Me tocó ser jefa de grupo en mi escuela. Esta es mi vida, otra no encontrarás, les duela a todas. Siempre verme ganar, crítica en mi carrera, que no lo voy a lograr. Bye Juan Ramón, no vuelvas a regresar. Mientras más hable, más fama voy a tener. Gracias a mis fans se los voy a agradecer. Si me tuviera que definir, diré que soy auténtica, siempre ha sido así. Hoy presentamos, soy jefa de grupo. Me encanta llegar a la escuela. Es como mi escenario en el que la única estrella que importa soy yo. ¿Qué cómo se siente? Increíble. Puedo sentir el nervio al pasar. Se atrevió a atravesarse. Pobrecita. La última que hizo eso se tuvo que cambiar de escuela. Todo lo que tiraste es de marca, ¿eh? Ni te molestes en recogerlo, yo tengo gente que lo hace. Perdón, perdón. Perdóname. Perdóname. Ya. ¡Perdón! Amiga, cosas que hacer hoy. Tienes que firmar los permisos para el paseo, hablar con la directora, recordarle al maestro lo de la tarea, hablar con la mamá de Marta para que la deje ir a la pijamada, y por último, y lo más importante, ser la mejor amiga del mundo. ¡Siempre! ¿Sabes qué? ¿Qué? Teníamos que pedir el dinero de las copias. ¿Sabes a lo que me refiero? Obviamente. Demasiado tarde. ¿Qué pasa? ¿Sí vas a asistir a mi fiesta? ¿Quién es? La hija del subdirector. Le hablamos para que nos den permiso de ir a los paseos. ¡Ay, obviamente voy a ir a tu fiesta! ¿En serio? Sí, de hecho estamos buscando una tercera persona para el grupo, ¿eh? ¡Perfecto! Vámonos, amiga, vámonos. Otra tarada en su ejército. Ni modo, a tolerarlas. Aparte, ¿cómo pueden comprar tantas cosas de marca? Sí, está raro, ¿no? No por mucho tiempo. Ese puesto va a ser mío. Ya déjala, ya sabes lo que pasó la última vez. ¡Ay, cállate! No me lo recuerdes. Amiga, acuérdame de no meterla al grupo hasta que su papá no sea subdirector, sea director. No siempre fue así. Todo tiene un comienzo y obviamente se los platicaré. Todo comenzó un día que yo iba a la escuela, súper extrovertida, tranquila y sobre todo humilde. Porque cuando yo era chiquita, era la manda más de todos mis grupos de la escuela. Pero jamás me imaginé de el poder que tenía. ¿Quién eres? ¿Por qué yo nunca te había visto aquí? Este, yo soy... ¿Quién? Soy este... ¿Quién? Soy el ex jefe del grupo del 351. Y por eso te estás escondiendo. Qué ridículo. Es que tú no sabes lo que esto conlleva. No me grites. Cuéntame. ¿Qué? Este, solo prométeme que no le vas a decir nada a nadie. No, yo sé guardar secretos. Mira, es que yo, yo era un chico normal. Estaba en el equipo de fútbol y salía con mis amigos y era muy, era muy conocido aquí, pero... Pero un día alguien me dijo que ser jefe de grupo era lo mejor. Que ibas a tener muchos beneficios, que ibas a ser popular, que todos los maestros me iban a querer. Me imagino. Hasta que otro chico me dijo que... Que sí quería ser jefe de grupo. ¿Qué? No, me ofreció unos post-its y emperrones que... Bueno, a lo que iba es que... De hecho sí, ser jefe de grupo es lo mejor. Eres popular, todos los profes te quieren y... Oye. Mami. Tienes que tener mucho cuidado con el dinero de las copias. ¿Por qué? Porque si te lo quedas luego, te van a linchar. Nadie te va a querer. No me importa. ¡Añá a ver que se gastó nuestro dinero! ¡Agárrenlo! Tienen que estar de acuerdo en que lo que me dijo este chavo es totalmente increíble. Imagínense ser amiga, compa de los profes, dueña y propietaria de todos los grupos de tareas de la escuela. Mi amor, no cualquiera. Tengo un poder increíble. ¿Quién de aquí es un jefe de grupo? Víctor, pero ya no viene. Bueno, dada las circunstancias de que Víctor ya no viene, yo seré su nueva jefa de grupo. Desde ese día me gané el respeto de todos y sabía que todo iba a ser totalmente increíble. Ya me miraba en las ligas mayores. Bueno, eso creía. Profe, yo le dije que las asesorías eran esa semana y usted nos dijo que sí, yo ya le dije al grupo. No les puedo decir que no porque se van a enojar conmigo, lo siento. Bye. ¿Dónde dejé las copias de la profesora? Mi Dios, ¿te vas a... ¿Qué pasó? Ya te dije, Juliana, que los equipos son de cuatro. No más, no menos. Bye. ¿Por qué saqué tantas copias? Así es, amigos. Esto es muy, muy difícil. Y va a llegar el momento en que te quieres rendir. Pero luego recuerdas que... Entonces, espero que hayan entendido la clase. Estuvo bastante sencilla, ¿ok? El día de hoy fue muy fácil. Así que para reforzar, tenemos un trabajo de grupo. Está muy fácil de hacer. Nada más ocupo que saquen unas cuantas copias de un material. Así que a su jefa de grupo, su majestad jefa de grupo, denle dinero. Bueno, ya oyeron. Así que denme el dinero para las copias. ¿Saquen? No tengo dinero. De todas formas, siempre sobra, ¿no? Nunca sobra dinero de las copias. Pero me quedaría sin mi transporte. Y yo sí me refresco. ¿Qué? Sin tus copias. ¡El dinero no se hagan! Victoria, ¿a poco no traes dinero? Tanto que presumes. ¡El dinero! Gracias. Ay, otra vez tú. ¿Cuánto te sobró? Que no sobra nada en las copias, entiende. ¿Neta? ¿Otra vez tú? ¿No te cansas? Cuando menos te lo pienses, te voy a descubrir. ¿De dónde sacaron esas bebidas? De algo que tenemos que tú no tienes. Se llama ingresos. ¡Supéranos! Pues no les creo. Bueno, muchachos, entonces se van a quedar el trabajo de tarea. Descopias. 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 ¿Qué pasa? Descopias. 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 Bueno muchachos, entonces se van a quedar el trabajo de tarea Nos vemos el lunes, espero que se la pasen bien el fin de semana Ya no quiero salir de este salón Y sí, obviamente todo el fin de semana me la pasé en la playa Con ese dinero, que no es robar, ¿eh? Es un préstamo por todo el trabajo arduo que estoy haciendo Porque ser jefa de grupo no es fácil, mi amor, no es fácil Y como en toda vida de una figura pública como yo Hay traicioneras, gente que quiere ser como tú, pero las entiendo ¿Quién no quisiera este puesto? Bueno, para el último trabajo, esta vez les voy a pedir copias otra vez Ya sé que pido mucha copia, pero son las últimas Morena, te encargo las copias, por favor No, denle dinero Profe, no importa, como quiera, aquí nos encanta sacar copias Sí, profe, ya sabe, aquí siempre cooperamos Chicos, el dinero, no se hagan ¿El dinero? No llega Uy, se tardan Gracias Se los dije Se está bloqueando el cambio de las copias todo ese tiempo ¿De dónde creen que saques esas bolsas caras? No es cierto, yo lo único que hago es ahorrar para nuestra graduación, ¿sí o no, chicos? Aparte, lo que traemos nos lo dan nuestros papás Obviamente, yo no entiendo por qué siempre estás atrás de mi Victoria Yo nunca te he hecho nada, solo me lastima No es cierto Sí es cierto No es cierto Sí es cierto No Sí es cierto No Sí Morena, tranquila, tranquila, Morena Victoria, deja de estarte peleando con Morena Morena hace muy bien su trabajo Lo hiciste muy bien, Morena, tranquila Relájate, ahorita te compramos algo Victoria, te vas a la dirección Y buscas a la directora Pásate un reporte Te vas a ir triste Pensando en lo que estás haciendo No se ría, señorita Goodman, no se ría Te vas a la dirección Y More, tranquila, ahorita Relájate, respira Te compramos, ¿te compramos algo? Sí, ahorita te compramos algo de tomar Hernández, deja estar grabando y ven, cómprale algo de tomar a la Morena ¿Tú no eres el jefe de grupo? Este, pues, era ¿Y por qué ya no? Porque me robaba el dinero de las copias Ocupo tu ayuda, ven ¿Para qué? Ven, ándale Bueno Sí, ahora van a Ay, ya, hagan lo que quieran Chicos Eres el antiguo jefe de grupo Igual que Morena Y también se roba el dinero ¡Diles! Pues, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Voy a ser honesta con ustedes Nunca me he robado nada De hecho, a veces hasta tengo que poner de mi dinero Para completar para sus copias Pero si no me creen Pongan de jefa de grupo a Victoria Voy a ver si ella lo hace mejor Pónganla para que vean que no duraría ni un día ¿Saben por qué? Porque no tiene talento Me chocan Porque siempre le creen a ella Porque yo no compito Simplemente yo soy la mejor Deberías estar agradecida De que nosotras vamos a pagar la graduación del grupo Y por qué mejor no te vas Con él también Porque si no, lo linchamos ¡No! Obviamente, todo lo que te dije es cierto Soy la mejor jefa de grupo que puede existir Y tú también lo eres Así que no dejes que nadie te diga que no puedes Y hasta aquí voy a dejar el video Lo siento porque tengo una playita que atender Con permiso Ay, porque el dinero de las copias no paga esclavos por hacer esto Esta es mi vida Otra no encontrarás Ves, duele a todas Siempre verme ganar Critica mi carrera Que no lo voy a lograr Bye, Juan Ramón No vuelvas a regresar Mientras más hablen Más fama voy a tener Gracias a mis fans Se los voy a agradecer Si me tuviera que definir Diré que soy auténtica Siempre ha sido así No, la canción no terminó Parece que a algunas Claro, no les quedó Lávense los oídos Con agua y jabón Y aprovechando también su cerebro Que si sigo con mis dramas Nadie me va a ligar No, cariño Las cosas así no van Recuerda este consejo No vayas a olvidar Diré que soy auténtica Siempre ha sido así